Bueno, llegó el momento de hablar con Diego Hurtado. Diego Hurtado es el creador de Diasa, esta indumentaria deportiva que nos acompaña en el Club Miami y hemos charlado con los protagonistas, con quienes usan sus camisetas, pero ahora llegó el momento de que le puso la firma. Diego, tenés una historia como futbolista. Gracias por la charla. ¿Cómo andás? No, no, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y contento de estar acá con vos, con todos. Qué bueno. Bueno, colombiano, ¿de qué ciudad? De Bogotá. De Bogotá, muy bien. Bueno, yo decía, tenés una historia como futbolista, pero esa la vamos a recordar en un ratito. Primero quiero saber la historia del actual empresario, la de aquel que dejó de jugar y un día dijo, bueno, porque sos joven todavía, ¿no tenés? 40, ¿cuánto? No, no, 28. 28, es decir que podrías seguir jugando. Sí, claro. Bueno, de hecho todavía juego en un equipo de tercera edición, pero estoy ahí. Entre las dos, ¿no? Estás en la transición. Sí, exacto. Pero bueno, tus expectativas, cuando eras más joven, era de llegar al máximo nivel, llegaste a bastante alto, pero en un momento dijiste, bueno, hay que cambiar a tiempo, si se quiere, ¿no? Que para un deportista y especialmente para los futbolistas, a veces es un momento complejo, ¿no? El de dejar la parte profesional y dedicarse a su empresa. Pero vos lo lograste. Contanos un poquito la historia de Diasa. Bueno, no, todo empieza obviamente por el amor al fútbol, ¿no? Empezamos aquí en la ciudad de Miami. Cuando yo vengo de Bogotá, llego a Miami, empiezo mi carrera deportiva, jugué en la universidad, jugué en equipos profesionales, segunda, tercera. Como decís, cuando ya veo que de pronto la edad, el dinero, lo económico, como que no transciende como uno espera, ¿no? Decido tomar otro rumbo, o de la mano, o sea, estaba haciendo los dos a la vez y digo, bueno, ¿en qué más soy bueno? Porque es mi otra pasión. Entonces, a mí siempre me ha apasionado la ropa, porque mi familia en Colombia, ellos hacían ropa, camisetas, ¿entiendes? Cosas así. Entonces, en las canchas, hablando con compañeros, pedían eso, ¿no? Da la casualidad que alguien me dice, mira, Diego, necesito que alguien me haga unos uniformes. ¿Vos conoces de alguien? Y yo dije, bueno, mi familia, de pronto en Colombia te lo puede hacer. Déjame hablar, cuadro todo. Lo hice y lo empecé a hacer así, con equipos pequeños, equipos aquí, canchitas así pequeñas, equipos muy suaves. Y se fue todo tomando, ¿no? Tomando un nombre. Por la carrera deportiva, conozco mucha gente del fútbol, amateur, profesional, en muchas ciudades de Estados Unidos. Entonces, son cosas que empecé a hablar con ellos, poco a poco, se empezó a mejorar el producto. Y empezó a llegar pedidos, y pedidos, y más pedidos, y más pedidos. Después, hablé con una persona, me aconsejó crear una marca, registrarla, hacerlo todo legal. Y son cosas que como que vos no te esperabas, ¿no? Decías, nada, bueno, vamos a hacerlo por hacerlo. Pero ya todo empezó a tomar forma, ya ahora tenemos más de 100 equipos en todos los estados de Estados Unidos. En Colombia vendemos mucho, en Brasil vendimos a unos pocos equipos, estamos tratando de llegar al mercado argentino, ecuatoriano, donde sea, ¿me entiendes? Entonces, pues ha sido una experiencia muy linda, que empezó algo como un hobby, ¿no? Que lo iba de la mano con el fútbol, porque mi prioridad era el fútbol. Pero ya después la empresa se tomó en algo real, un proyecto muy bueno, que ahora ya está haciendo un boom y vamos ahí, ¿no? Poco a poco. Yo creo que una de las cosas más gratificantes de Diasa es el poder tener a mi familia ahí, ¿me entiendes? Poder apoyarlos, tanto económicamente como con una proyección, ¿me entiendes? O sea, estamos hablando de que, además tengo por ahí un video que yo viajé a Colombia, porque yo antes viajaba y me venía con la mercancía. O sea, no manejaba nada de exportar y cosas, no sabía nada. Yo me iba a Colombia y me volvía con la mercancía. ¿Iba con una valija y volvía con tres? Exacto. Entonces, una vez teníamos un pedido grandísimo, muchísimos uniformes. Yo tenía abuelo a las seis de la mañana y eran las cuatro y media y ella todavía estaba cosiendo. Entonces, yo, dale tía, dale, que nos tenemos que ir, dándole café. Esa mujer es mi adoración y... Pero por ella, en ese tiempo teníamos dos máquinas, Maynath. Ahora ya tenemos bastantes máquinas y ella está bien, todavía trabaja muy duro. Pero sé que lo hace y es recompensado, ¿no? Es lo que ella hace y le gusta hacer y estamos bien con ella. ¿Te animás a mirarla a la tía que está ahí en Colombia? ¿Está en Bogotá? Sí, en Bogotá, en Bogotá. ¿Y qué le dirías a la tía? No, a mi tía le diría que esto es parte de ella. Ella sabe que yo la quiero demasiado y que por ella y por las personas que nos han ayudado también. Díaz está donde está y va a estar donde está, ¿no? El futuro es muy prometedor y ella fue la que empezó conmigo y como le he dicho a ella siempre, yo nunca me voy a olvidar de eso y así estemos en la cima, ella siempre va a estar al lado mío ahí acosejándome, diciéndome y yo sé que vamos para estar bien arriba con ella. Bueno, queremos tener la mentalidad de Díaz a nosotros también, ¿eh? No vamos a ser exjudualistas, al menos como ustedes que tuvieron la fortuna de que sea su trabajo, ¿no? De ser profesionales, pero nos encanta que nos acompañes, que el Club Miami Díaz a estén juntos, es lindo y además porque como tu proyecto empezó, Club Miami está empezando también. Así que, bueno, a toda Latinoamérica, Díaz ahí y Taze Sport junto al Club Miami, nos unimos, ¿te parece? Dale, seguro, ¿no? Los comienzos son lindos, ¿no? Los comienzos son lindos y de pronto en el futuro vamos a tener una entrevista ya en otro lado ya mucho más, los dos ya allá bien arriba, ¿no? Vamos a Wembley, ¿qué te parece? A Wembley, pero allá en Europa, tú sabes. Diego, un placer. Bueno, nada, muchas gracias a ustedes por tenerme y espero que todo esté muy bien. Muchas gracias.